Si, si, te voy a enseñar a jugar muchas cosas, como por ejemplo, lo primero te voy a enseñar a matar un penal, lo segundo te voy a enseñar a cagar, lo tercero te voy a enseñar a ver los dibujitos, y lo cuarto te voy a enseñar a comer una cucaracha. No tenia mermulada, quiero que voy a borrar el perro, así se murió, que quieres, el retino, estoy con pepito, uy, vamos, el retino, que, no sabes lo que aprendí, es una cosa, que tu culo es roja, dale tonto, es un truco de magia, a ver, ¿Cómo hiciste eso? Vos, mira bien y te cargas eso, uy, qué pedo, 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 qué pedo. Pues nada, me gusta mucho, chico, a verlo, pues, ya, ya aprendí. ¿Qué es eso para decirlo hoy? Espera un gacho. ¡Ahí, yo! Espera un gacho. Gracias por ver el video.